El día de hoy transformaremos una aldea en la aldea más aterradora de todo Minecraft Y para eso usaré los 11 hacks de construcción más aterradores que pude encontrar Lo primero que vamos a hacer es crear unos guardianes aterradores Lo único que vamos a hacer es hacer unos hoyos de 2 hacia abajo, o sea 2 de profundidad Ponemos arena de alma, ponemos agua y ponemos soportes de armadura A estos soportes les vamos a colocar un poco de armadura de cuero pintada de negro de preferencia Y aquí pueden ser dos cosas, o les ponemos una cabeza de esqueleto Entonces parece que hay un esqueleto ahí atrapado O podemos jugar con cabezas personalizadas que se consiguen con bloque de comandos Y créanme que queda mucho mejor, como lo dije vamos a usar un bloque de comandos y ponemos el siguiente comando Damos a aceptar, ponemos un botón y vean esto Entonces tal vez la colocamos por aquí y no, queda mucho mejor con la cabeza personalizada A ver dame esta cabeza y le ponemos esta y vean eso Es completamente aterrador Aparte no sé si soy yo, pero parece que me voltean a ver Y así es como conseguimos unos guardias aterradores para nuestra casa Y ahora es momento de hacer una invasión de monstruos flotantes aterradores Y para esto sí o sí tenemos que usar un bloque de comandos Porque necesitamos una cabeza personalizada en específico Así es que activamos el bloque y nos da este ojo Que la verdad ya sí solo da bastante, bastante miedo Pero hay que combinarlo con algunos bloques y las lianas lloronas para que quede mucho mejor A ver básicamente lo que hay que hacer es poner un bloque flotando Le ponemos dos lianas hacia abajo y después un ojo Así como queda, un ojo y ya parece un monstruo flotante Porque esta textura del ojo queda perfecto con el bloque de verrugas Y ahora tenemos un ojo flotante Ahora solo hay que repetir esta construcción varias veces para que esto se vea mucho más aterrador Ya tengo aquí colocados los bloques, lo que les recomiendo es que los pongan a distintas alturas Y obviamente a distintas distancias para que se vea más aterrador y natural Ahora hay que hacer lo mismo con cada uno de estos bloques Ponemos las lianas y ya que tenemos las lianas colocadas Solo queda ver hacia qué lado queremos que estén volteando nuestros monstruos Este aquí, este viendo hacia atrás Este por acá y este por acá Siempre he pensado que las arañas en Minecraft se ven un poco raras Y eso es porque cuando invocamos una araña y se sube al techo No se voltea de cabeza como normalmente las arañas lo hacen Pero como estamos decorando para que esto se vea aterrador Vamos a usar el pequeño truco de la etiqueta Dinnerbone Y vean eso nada más La verdad es que se ve bastante mejor cuando la araña se ve de cabeza Mucho más natural E incluso podemos decorar tal vez con algunas telas de araña por acá Incluso podemos poner una araña más pequeña por aquí Pero súbete No te vas a subir No te, no te vas a, no te vas a subir La volteamos y ¡guau! Y ahora si no queremos que se salgan Pues lo único que podemos hacer es aquí poner bloques de estos de barreras Para que no se puedan salir O podemos dejarlas así La verdad es que no creo que haya problema Y vean esto Una araña de cabeza acompañada de las telarañas La verdad es que sí da bastante más mal rollo que si se viera normal ¿Se imaginan que vamos entrando a la mina y de repente ¡Bum! Araña por acá y ¡Bum! Araña por acá La verdad es que es algo que a mí no me gustaría en lo personal ¿Ustedes qué opinan? Ahora lo que vamos a hacer es un estandarte de Aerobrine Para eso necesitamos al telar Un estandarte blanco y tinta negro Ponemos esto por acá Primero pintamos esta parte Después pintamos justo esta parte Así, perfecto Después este por acá por un lado Lo mismo por acá Nos queda un circulito Y después buscamos el que es como un puntito que es justo este ¡Y listo! Tenemos un estandarte con los ojos de Aerobrine Ahora solo quiero que imaginen algo Imaginemos que están en su mundo Y que de repente van caminando y voltean a ver esto ¡Eso sí! Da miedo Unos ojos viéndote desde el interior de una cueva La verdad es que sí se ve bastante aterrador Incluso lo podemos poner justo arriba de un árbol bien oculto Y cuando nosotros vamos pasando por aquí De repente unos ojos viéndonos ¡Bastante aterrador! Ahora vamos a hacer un ataúd con todo y su muertito Y para eso necesitamos solo bloques de lana negra Ponemos la cama por acá Y quitamos estos Y vamos a rodear esto con trampillas Este básicamente sería nuestro ataúd Ahora lo que hacemos es poner un aldeano aquí Y que se duerma Y le ponemos encima trampillas Para taparlo Justo así Y ahora tenemos un ataúd con un muertito Pero eso no es suficiente Porque el ataúd está flotando Vamos a hacer su cortejo fúnebre Que va a ser con los soportes para armadura Vestimos a todos los soportes Aquí podríamos usar cabezas de los zombies De los esqueletos O cualquiera que ustedes quieran La verdad es que si se ve aterrador No, 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 no Métete a tu ataúd Eso, ya, ya se metió Ya se metió Pero me encanta usar cabezas personalizadas Así es que vamos a obtener una Y obtenemos una cabeza por acá Esto para que se vea más aterrador La ponemos Y listo Así es como logramos obtener A un ataúd con su muertito Y un cortejo fúnebre La verdad es que si me lo preguntan Esto queda bastante bien Eh, ¿modo zombie? ¿Modo zombie? ¿Modo zombie? Ahora es momento de hacer Una de las construcciones Más aterradoras de todo el video Para eso vamos a usar una cortapiedras La ponemos Hacemos un hoyo por acá Por acá también Ponemos un dispensador Muy importante Viendo la cortapiedras Y por acá un pistón A este dispensador Le vamos a meter un soporte para armadura Activamos esto Se puso ya Aquí ya podemos poner bloque Y esto lo activamos Y ya queda un poquito más atrás Por acá rellenamos Y ahora viene lo lindo Vamos a obtener dos cabezas personalizadas Ponemos esta por acá Y ya se ve bastante feo esto No sabemos que le pasó a este Steve Que lo llevó a estar así Pero está bastante feo Que este haya sido su final Pero para completar esto Podemos colocar por acá Una cabeza así Como si la hubieran cortado Y otra por acá Y por acá gotas de redstone Le damos un click Para que quede como bolita Que simule la sangre Y ahora aquí Podríamos iluminar un poco Para que se vea mejor Y listo La verdad es que esto Si se ve bastante feo Ideal para estas fechas Ahora es momento De hacer un monstruo Debajo de la cama El terror de muchos Vamos a comenzar Quitando por acá esto Ponemos un sensor Ponemos un soporte para armadura Y aquí básicamente Ya podremos poner Una cama Pero aún hace falta Completar algunas cosas Por acá voy a poner Bloque de redstone Acá vamos a poner Este bloque por aquí Y un pistón Listo Ya quedó tapado Tapamos por acá por completo Todo lo que destruimos Y ponemos la cama Y básicamente ya está Ahora vamos a hacer uso De una cabeza personalizada Bajamos por aquí Y colocamos la cabeza Solo imaginen ir entrando A esta casa Muy tranquilamente Y de repente Ven algo Que los está viendo Por abajo de la cama La verdad es que sería Bastante aterrador Yo me voy corriendo De esta casa Y no regreso nunca Ni siquiera de esta aldea Es más Ni siquiera del mundo Pobres aldeanos Que viven en esta aldea Ya no van a querer vivir Aquí después de esto E incluso estas cabezas Nos sirven para decorar Vean que bonito se ve Una decoración aterradora Ahora vamos a crear La cueva de brujas Más aterradora De todo Minecraft Con cosas muy sencillas Como un nexo De reaparición El cual vamos a tener Que rodear Con estas trampillas Y le ponemos Un poco de glowstone Para que se vea Más místico Y ahora viene Lo mejor Un cerebro En un plato Y por acá también Podemos poner Una cabeza En un plato Ahora sí ponemos A unas cuantas brujas Y para que no se escapen Les ponemos barreras Ahora solo imaginen Que ustedes van saliendo De esta casa Y ven esto Brujas Con cabezas Y cerebros En platos Yo saldría corriendo Es más El cerebro Se ve bastante feo Bueno La cabeza también Se ve horrible Una cabeza De Erobrin En un plato Ah sí Se ve bastante feo Bueno ¿Qué les pareció Esta construcción? Los den en los comentarios Recuerdan a nuestro muertito De aquí atrás Bueno Hay que hacer un lugar Para enterrarlo Obviamente Y para eso Vamos a usar Todos estos materiales Que tengo aquí abajo Primero hacemos un hoyo De 2 por 3 Y le damos Un poquito de profundidad Ah Aquí está lo de las arañas Ok Bueno Vamos a poner madera aquí Para que no se vea Después aquí Madera a los lados Y aquí vamos a usar Atriles Para que simule El féretro Que está como abierto Y aquí es donde Vamos a meter A nuestro muertito Ahora hay que hacerle su lápida Obviamente Muy respetuoso siempre Vamos a rodear por acá Con un poco de lana blanca Ah cierto Algo que se me olvidó Muy importante Poner tierra enraizada Para que pareciera Como si acabáramos De crear este hoyo O sea Que parezca como tierra suelta Ahora sí Ponemos la lana Y también podríamos decorar Tal vez con algunos candelabros Pero yo prefiero En esta ocasión Usar algunas velas Y listo Así de fácil Tenemos un ataúd abierto Dentro de Minecraft Este es un hack rapidísimo Así es que este no lo puse Dentro del conteo Pero sí se los quiero enseñar Y vamos a usar Solo dos objetos Normalmente las calabazas Pues no tienen mucho chiste Pero si les ponemos Un pepino de mar encima Parece el tallito De la calabaza Lo cual Le da mucho más sentido A la calabaza Y hace que se vea mucho mejor Entonces pues básicamente Podríamos poner las calabazas Por aquí Y para que se vieran Mucho más bonitas Pues simplemente Les ponemos un pepino de mar Y así va a parecer Que tienen su tallo La verdad es que esto Le da un toque Bastante bueno A la calabaza Ahora toca hacer Un aldeano colgante Y vamos a usar Todo esto que tengo aquí Bueno la cabeza Es extra Y la redstone también Pero es para darle Un mejor toque Vamos a encontrar una casa Yo le quité Toda esta parte de arriba Ponemos unas cuantas cadenas Que bajen por aquí Después por aquí Voy a poner barreras Ahí está Creo que con esas está bien Ponemos al aldeano Y le ponemos la etiqueta De dinner bomb Para que quede colgando Y básicamente Ya tenemos un aldeano Colgando de una cadena Pero si lo queremos hacer Mucho más aterrador Podemos usar cabezas Personalizadas Y para eso voy a usar Esta que me encontré En internet La verdad es que está Bastante bien Es la del aldeano comerciante Pero como si le hubieran Cortado la cabeza E incluso aquí Podemos poner un poco De redstone Para que simulen la sangre Y ahora sí Imaginen Que van entrando A esta casa Sin que estuviera esto Porque si yo veo esto No entro ni de chiste Pero entramos a la casa Y lo primero que vemos Es una cabeza De un aldeano Y volteamos hacia arriba Y vemos un aldeano Colgando Bastante aterrador Esta zona me gustó Mucho como para cementerio Digo ahí tenemos Al muertito Por allá tenemos El ataúd abierto Así es que aquí Vamos a hacer una tumba Para espantar a nuestros amigos Y es tan sencilla Como hacer un hoyo De dos hacia abajo Y tres de largo Aquí bajamos uno más Ponemos un pistón Ponemos un soporte Para armadura Le vamos a poner Nada más esto Y una cabeza Esta cabeza está genial Está bastante aterradora Vean la voy a poner por acá Estaba Ay es un Steve sin cara Ahora obviamente Hay que ocultarla Así es que para eso Vamos a usar Un pistón Y un bloque de redstone Listo Ahí ya quedó medio oculta Por acá hacemos otro hoyo Y aquí vamos a poner redstone Justo por aquí Aquí terminamos de tapar esto Con un bloque de arena de almas Y una placa de presión De preferencia Una de roble oscuro Para que no se vea tanto Digo igual La idea es que esto sea de noche Por acá ponemos una campana Y acabamos de cerrar con esto Y por acá ponemos la lápida Para que se vea como abandonada Yo usé esta lápida De bloque musgoso Terminamos de decorar Con algunas velas Y tal vez Algunas telas de araña Para que se vea que esta lápida Ya lleva aquí bastante tiempo Y ahora cuando nuestro amigo Pase por aquí Para ver la lápida Boom Sonido Y aparte una horrible cara Que sale Y lo mejor es que se vuelve a esconder Bastante bueno Para una decoración De terror Ok Creo que el muertito Va a ser muertito De verdad Si usaste alguno De los hacks Que vimos en el video De hoy Por favor Mándame una imagen A mi instagram O a mi twitter Me va a encantar Ver como te quedaron El link lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Te invito a suscribirte Ya que es completamente gratis Y ayuda un montón En este momento Te van a aparecer Unos videos recomendados Que se que te van a encantar Yo soy Foz Nos vemos en tus pesadillas Bye bye